Panaderas de pan duro 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 Ni padrino ni apellido, tengo un cuartillo de vino, unos ojos que me miran, unos labios que me nombran, y en el alma una fatiga. Tengo dos manos honradas, piernas y duras a un tiempo, tengo ganas de cantar, sembra romero en el viento. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un majar para el alma, la canción con su espirillo. Panaderas de pan duro, arruñadas en alambre, si las miras a los ojos, se puede engañar el hombre. Panaderas de pan duro, hambre fiel, madera y vino, el corazón de esta mesa, suena lo mismo que el mío.